y a Lukaku le faltó ocasiones, porque no tuvo muchas para contar otra historia. Cierto, porque la claridad la tuvo la Juventus ya desde el primer tiempo. Chelsea fue quien tuvo el balón, como ya decía Ricky. Canté fuera para el equipo de Chelsea, nada más no estuvo Dybala, tampoco Morata para el equipo de la Juve. Y el gol que anota Chiesa es increíble, les toma 15 segundos del arranque del segundo tiempo para un equipo que ha presumido de su solidez defensiva, como lo es el Chelsea. Pero claramente no fue el partido que esperaba en ese sentido el técnico Tuchel. Manda tres cambios de un jalón en el segundo tiempo, esperando sacudir al equipo. Metió a Hudson Odoi, metió a Shalová y también a Loftus-Chic, pero no encontró el rumbo. Le faltó eso, definición pegada a un Chelsea que se va con las manos vacías del estadio de la Juventus. Ya veíamos el dato, el gol más rápido en un complemento en historia de fase de grupos de Champions, el que ha marcado hoy Federico Chiesa. Es para considerar esto que ya decía Ricky Moisés, las dos derrotas al hilo, es cierto, fueron contra el City, contra la Juve, contra el City ni siquiera disparó a portería el equipo de Tuchel. ¿Cómo está y cómo sale de esto el campeón? Bueno, evidentemente es un toque de atención, pero también es normal que estos superequipos tengan semanas complicadas, que hilen o que valen malos resultados, más allá de que hayan podido jugar a tramos mejor que el rival. Lo que es evidente es que te exige la Champions y evidentemente también la Premier estar concentrado desde el primer minuto del calentamiento hasta que salgas de la ducha una vez acabado el partido. Porque en cualquier momento te marcan un gol. No se puede permitir, antes hablábamos del Barça, que en el minuto 3 había encajado el primer gol, no se puede permitir que en el segundo 20 de la reanudación estés pensando en qué vas a hacer cuando llegues a Londres y ya estés perdiendo 1-0. Es decir, al final Tuchel, que yo creo que ha dotado defensivamente muy bien a su equipo, ha sabido trabajarlo en apenas un año hasta hacerlo campeón de Europa, llega en el inicio de la segunda parte en un partido importantísimo para ellos y se ven desbordados en una transición rapidísima, que yo, a mi modo de entender, creo que es una cosa trabajar mucho por Tuchel, la concentración de sus futbolistas en el arranque del partido y de la segunda mitad. Con esta victoria, Ricky, la Juve se confirma, ya había ganado en su debut, pero era el Malmo, no era lo mismo, pero se confirma al final del día como un contendiente al menos a pelear hasta donde pueda ir, en plan serio, por este torneo. A ver, yo creo que es muy temprano para esta Juventus, creo que no tiene equipo suficiente como para llegar muy, muy lejos, pero nos puede sorprender, simplemente porque Alegre es un gran técnico y le está encontrando la vuelta a este equipo. En la Serie A ha ganado dos partidos consecutivos, sus primeros dos, los dos 3-2, les ha costado mucho, pero en la Champions está mejor. A ver, el Chelsea puede perder con el City, puede perder contra una Juventus en Italia, que en competencias europeas prácticamente invencible. Estos son resultados que se les pueden dar, no significa que el Chelsea no sea candidato a todo, pero por parte de la Juventus creo que faltan una o dos piezas para que este equipo pueda mejorar. No pudieron con Cristiano, ahora sin Cristiano yo creo que las posibilidades son aún menos, pero yo creo que hay que darle tiempo, creo que la Juventus ha mejorado, me parece que es un equipo que puede llegar a dar pelea como lo hizo el día de hoy y hay que esperar y ver nada más, pero lo importante es que de los primeros dos partidos jugados en Champions, los ganó y no ha recibido gol todavía y eso es fundamental para un equipo italiano. Con cuatro marcados, ya lo dice Ricky, sin goles recibidos, ahí está esta Juve que ya tiene cinco partidos hasta ahora sin perder tomando en cuenta todas las competiciones tras aquella derrota 2-1. ¿Vuelve a dar el partido sino para estos debates que un poco había ayer, si el City había merecido más en el Parque de los Príncipes, si el triunfo del Sheriff era hasta cierto punto accidental por el dominio del partido del Madrid, si el Atlético tenía que haber ganado por el primer tiempo en Milán? ¿Hoy vuelve a pasar eso, el debate eterno entre las formas y el resultado? En todo caso, si eso vuelve a ocurrir, creo que si alguien lo puede entender es justamente Tomás Tuchel, porque le ha tocado estar también exactamente del otro lado de la mesa cuando su rival propone más y haciendo valer sus garantías defensivas, saca adelante los resultados, es un equipo muy práctico y ahora se había distinguido en este arranque de temporada por tener pegada, por lo que te suma alguien como Romero Lukaku, pero vienen de perder contra el City y ahora se encuentran con esta derrota. Yo creo que va a estar bien el Chelsea, es demasiado buen plantel como para que esto marque un plano descendente. Ya te decía, no jugó Kanté el día de hoy, Kanté es alguien fundamental en cómo deben de darse las cosas en el medio campo, no solo por lo que recupera, también por lo que activa hacia adelante. Saúl claramente todavía no es del gusto de Tomás Tuchel, ni con la ausencia de Kanté hoy Saúl recibe la oportunidad de iniciar. Kovacic es el que lo hace junto con Jorginho, Kovacic comete un error gravísimo en el primer tiempo por ahí del minuto 20 en que entrega un balón, le pudo costar el primer gol al conjunto del Chelsea, pero, en fin, son demasiado buenos jugadores los que tiene a su disposición como para pensar que esto puede marcar un plano descendente para el Chelsea. Bueno, apenas un par de partidos analizados de una jornada que ha dejado un montón de cosas en esta edición o en este día de Champions, para eso hacemos nueva pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!